Vale, ¿esto que ves aquí? Un momento, por favor, lee esto, es realmente importante. Y te recomiendo que antes de teclear furioso el teclado te documentes un poco. Trabajo en un laboratorio donde, entre otras cosas, estudiamos el desarrollo de los animales. Para evitar así plagas o reproducir estos con éxitos para devolverlos a la naturaleza. Comenzamos con el vídeo que es lo realmente importante. Si eres curioso como yo y alguna vez te has preguntado cómo se ve la crisálida dentro de uno de estos capullos de seda, déjame que te muestre. Esta seda ha sido producida por la polilla Samia. Es una de las polillas más grandes y bonitas que existen. Y sí, produce seda como nuestro famoso gusano de seda. Aunque de una calidad bastante inferior ya que no se ha seleccionado. Procedemos a abrir el capullo con mucho cuidado. Me llegan muchos mensajes en forma de leyendas urbanas diciendo que, por ejemplo, el aire la puede matar. No hay ningún indicio o biografía que indique esto, ¿vale? Es más, yo por ejemplo crío gusanos de seda y a veces debido a la endogamia esto no tiene la fuerza suficiente para crear el capullo. Así que simplemente pupan sin envoltorio. Puedes observar, la crisálida se le ve gordita y sana. Y si tienes alguna duda más, en mi canal hay vídeos de una metamorfosis completa sin pasar por capullo de seda. En unas semanas volveré a subir un vídeo de esta crisálida para que la veas convertirse en una polilla totalmente sana. Mi nombre es Darko, soy técnico superior a Cuecola y puedo ayudarte con peces y reptiles. Aunque como puedes observar, soy un aficionado a los insectos. Gracias por pasar por el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!